... Hay gente que sabe mucho más de La Laguna que yo. Lo único es que yo intento plasmar lo poquito que sé en la obra literaria que estoy desarrollando. No toda es sobre La Laguna, intento alternar un poco para que tampoco el público se canse demasiado, pero hay que volver de vez en cuando, porque es que además los lectores me lo piden, porque les gusta y porque La Laguna realmente es una ciudad que tiene un cierto misterio y es un escenario fantástico para poder desarrollar en él una trama de este estilo. ¿Qué nuevos misterios puedo aportar? Bueno, pues de una manera yo no sé si es inconsciente o no, no me había metido nunca en mis novelas con uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad, incluso si me apura, un edificio de los más misteriosos que es la iglesia de San Agustín. Todos saben que la iglesia de San Agustín se quemó el 2 de junio de 1964 y se atribuyó ese incendio a un cortocircuito. Bueno, pero ¿y si resulta que en vez de un cortocircuito fue que alguien le prendió fuego a la iglesia para ocultar un crimen? Ese es el planteamiento inicial. Pues me aprovecho de lo que es el edificio en sí hoy día, que está en ruinas desgraciadamente, y que además, junto al edificio, lo que hoy es el Instituto Cabrera Pinto era el antiguo convento de los Agustinos. Y pues era un edificio religioso que también tiene su misterio. En el año 93 apareció allí una cripta subterránea en la cual había dos enterramientos completamente olvidados. Pues eso ocurrió y quizá podría volver a ocurrir en cualquier momento. Con lo cual, pues es otro más de los misterios laguneros que yo aprovecho, misterios reales en cierta manera, que yo les doy una tinta de ficción y que, bueno, integran lo que es la columna vertebral de la novela. Bueno, el galán, no solo galán, sino galán y su equipo de policías van a perseguir una trama de ladrones de arte, por decirlo de alguna manera. Van a ir detrás de la pista, no solo ellos, sino también unos policías especialistas que vienen de la Interpol buscando pistas sobre la desaparición de una pintura muy importante que ocurrió en los años 60 en uno de los mejores museos de Europa y cuya, bueno, pues el rastro llega hasta Tenerife. Entonces van a investigar codo con codo con los policías europeos en busca de este elemento de robo que es tan importante. Bueno, esas preguntas me las suelen hacer muchas veces. El proceso inspirador viene en el momento que estás escribiendo una novela y se te ocurren cosas, porque generalmente cuando estás creando aparecen mil ideas y a veces uno las escribe y luego puede volver a ellas y retomarlas, pero a veces las desechas y te olvidas. Pero en este caso, el germen de esta novela apareció en otras anteriores que yo estaba escribiendo, en el sentido de que, oye, pues San Agustín es un lugar tan evocador, tan inspirador de misterio que yo creo que exige una novela para él solo. Cuando digo San Agustín no solamente en la iglesia, sino también en el convento. Desde que se produjo el incendio, hace ya 55 años, el suelo y el subsuelo de la iglesia no se ha tocado. Con lo cual, si alguien quería tapar algo, lo ha conseguido. Yo planteo en la novela que es un poco de ciencia ficción de momento, en el sentido de que se ha acordado por parte de la administración pública una rehabilitación del edificio para convertirlo en un centro cívico. No se reconstruye como iglesia, pero sí se le va a dar un uso para el público en general, para el ciudadano. Y claro, previamente al acondicionamiento del espacio, hay que hacer una investigación arqueológica del suelo y el subsuelo. Y evidentemente se le va a encargar a nuestra arqueóloga, Marta Herrero. Los comienzos del trabajo coinciden con una serie de accidentes que da la sensación de que alguien no quiere que se escarbe demasiado de ella. Y hasta ahí te puedo contar. Yo creo que de momento puedo seguir contando con ellos y si no, con todos a la vez. Como es, por ejemplo, esta novela es como la mansión, que es una sinfonía coral en la cual intervienen todos los personajes principales y los secundarios que también aparecen continuamente. y que entre todos me dan mucho juego. Posiblemente escriba novelas en las cuales uno de ellos tenga más preponderancia sobre otros, si no es que utilizo otros nuevos. Tampoco he dicho nunca que me vaya a atar toda la vida a los mismos personajes. Pero si escribo esto, siempre volveré con ellos porque son prácticamente de la familia. Y no solo eso, sino que más. Llega un momento en que ya el propio lector lo pide. Uno piensa que puede ser el director o el dueño de tus creaciones, pero cuando notas que a tu alrededor tanta gente te pide más de eso, pues tampoco hay que desecharlo. Hay que tenerlo en cuenta y volver a ello de vez en cuando. Quizá estar siempre en lo mismo puede llegar a ser, puede cansar al lector. Pero si variamos un poco, pero siempre volviendo a las raíces, creo que va a gustar. ¿Qué es el historiador de lo que es ser historiador de lo que es ser novelista? Digamos que el proceso de investigación ya lo tengo un poco avanzado. Pero lo demás es muy diferente de lo que es ser historiador de lo que es ser novelista. Son oficios completamente distintos. Hombre, los dos son... hay que escribir en ambos, pero es otro estilo, otra cosa. A mí, personalmente, me influencia muchísimo la historia porque siempre intento meter alguna pincelada de historia en mis novelas. Incluso ha habido algún autor que me ha llamado autor de misterio histórico, aunque realmente no es exactamente lo que yo creo que hago. Pero, bueno, pues La Laguna es una ciudad que tiene mucha historia y yo me aprovecho de ella para introducirla en unas tramas de misterio actual. Simplemente, pues, estoy aprovechándome de una serie de circunstancias que están ahí a mano y que puedo, pues, coger y meterlas en mis novelas. Bueno, a ver, es un poco más de la trayectoria que ya han venido siguiendo en las novelas. Las personas cada vez tienen más personalidad. Me preguntaban el otro día si podría hacer algún cambio de actitud o de conducta en estos personajes y yo creo que ya no, porque ya tienen una forma que no se puede traicionar de ninguna manera. Entonces, Ariosto tiene que seguir siendo el imprevisible aristócrata cuyas ocurrencias solucionan muchas cosas. O sea, Sandra tiene que seguir siendo la periodista inquisidora que se mete en cualquier sitio para obtener la noticia y Marta Herrero, la pobre, siempre acaba en un subterráneo buscando huesos o algo similar. Otro personaje que ha crecido muchísimo y que ya está, pues, prácticamente a la altura de todos los demás es el personaje del chofer de Ariosto, ¿no? Olegario, alias Sebastián, que, bueno, pues, Olegario llega a aquellos sitios donde no llegan los otros personajes, sobre todo cuando hay que introducirse en lo que es en el submundo, en los bajos fondos de las ciudades, de la isla en sí, pues ahí tenemos a este personaje que la verdad es que me da mucho juego y que a veces tengo que controlarlo para que no se coma a los demás en cuanto a protagonismo. A ver, yo no tengo una receta que yo haya diseñado y la siga rajatabla. Las novelas me salen así, porque digamos que hay un porcentaje muy amplio de inspiración y otro de planificación y a veces un poco de improvisación, muchas veces, ¿no? Porque se van ocurriendo cosas a medida que avanzas en el plan inicial y luego cambias. El final de esta novela no es el que yo había pensado en un principio. Al final me gustó más otro y lo cambié. Con lo cual, pues, y casi fue al llegar a ese capítulo. Con lo cual, a veces, la improvisación, en el sentido de que puedes darle giros a la novela, hace que no haya una receta exacta a cómo hacer una novela de este estilo. Yo tengo un estilo que es el intentar captar la atención del lector con capítulos cortos que acaben en un momento de tensión alto o en un golpe de humor, que inviten al lector a ver qué pasa y que haga pasar una página atrás de otra sabiendo que hay una trama de capítulos en las que no le va a cansar mucho y que quizá un poco, no los engaño, sino los invito a que pasen el siguiente capítulo sabiendo que es un capítulo corto y que se lo van a poder leer rápido. Y así van uno tras de otro hasta que llegan al final. Eso es lo que me cuentan los lectores. Bueno, pues la verdad es una satisfacción, por supuesto, lo primero y además un estímulo para seguir adelante. No solamente los que me hayan seguido desde el principio, porque muchas veces cuando estoy en presentaciones o en firmas hay gente que me viene con la primera edición de Iradey, que es la primera edición canaria, que tenía otra portada, que fue la que tuvo el primer gran éxito, sino hay gente que se ha metido en el universo de mis novelas muy recientemente. Entonces han ido y han comprado todas, una tras de otra. Y muchas veces me vienen a las firmas con las siete o ocho novelas de golpe para que se las firme todas. Entonces, ya no solamente aquellos que me siguieron desde el comienzo, sino los que entran nuevos y también caen en el hechizo de la serie Iradey. Las ideas aparecen más o menos un año antes, dos años antes, hasta que te pones a trabajarlas, pues normalmente yo... Las novelas tardan entre cuatro y seis meses en escribirlas. Y luego siempre hay un proceso de revisión, no solamente por mi parte, sino también se lo doy a leer a colaboradores míos que me corrigen, que muchas veces hay mil y una de ratas que se nos escapan de una manera increíble. Incluso hasta que no ves el libro editado, no ves ahí... Hay una ratita en la página 84, que se nos ha pasado a siete o ocho personas, se nos ha pasado, pues ahí está, ¿qué le vas a hacer? Pero bueno, pues en ese sentido, pues... Yo estoy contento con el resultado. Los lectores que se han aproximado ya a esta novela, pues me han dicho que les gusta, que cada vez va mejor la serie. Y no solo eso, el otro día me dijeron que por qué no publico dos novelas al año. Y me dijo, bueno, es que tampoco se trata de saturar al mercado con mis novelas. San Agustín es lo que es la antigua iglesia, que era la iglesia más grande y la más bonita de la laguna. Superaba a la concepción, según dicen los testigos de la época. Además tenemos lo que es el convento adyacente, pero es que además el convento ahora es un instituto que sigue en activo, pero que tiene también unas salas de exposición de material didáctico del siglo XIX. Y tiene una sala de historia natural que parece un gabinete de curiosidades del siglo XIX. Tiene una sala de huesos guanches y tiene otra de maquinaria científica del siglo XIX. Entras allí, es una sala enorme, llena de aparatos. Y parece que entras en una novela de Julio Verne. Es absolutamente fantástico. Con lo cual, creo que esta novela, además de lo que es el misterio histórico, también es una exposición de esas maravillas que están ahí conservadas en el instituto y que además hay una asociación de profesores que se encarga de mantenerlas en buen estado. La cuestión de la apertura al público depende muchas veces del presupuesto de si se puede contratar a un vigilante o no. Pero ahí las tienen para cuando se puedan exhibir, pues se puedan hacer. Y la verdad es que es una maravilla. Los números nunca se piensan. Yo lo que deseo es que guste. Que el lector acabe la novela y dé por bien empleado el tiempo que le ha dedicado y si la ha comprado, pues el dinero que ha puesto por ella. Con eso es con lo que yo me quedo satisfecho. Y la verdad es que o el lector es muy educado o es que cada vez que me encuentro con él me ha comentado que le ha gustado muchísimo. A lo mejor el que no le ha gustado es también tan educado de no decírmelo. Pero bueno, me quedo con lo primero. Yo intento escribir las novelas de forma que no sea una continuación de la otra sino que cualquiera se puede aproximar a cualquiera de mis novelas y se queda enganchado en ellas y vaya a buscar las demás. Con lo cual, el lector que no me conozca que empieza por la última que luego seguirá la primera, la segunda, la tercera y seguirá con todas, estoy seguro. ¡Gracias!